A mí me fascinó, Maciel, de verdad que sí, yo creo que eres bien talentosa, te he visto bailar, me ha gustado, te he visto hacer otras pruebas y también, a mí me fascinó. Es verdad que es difícil y tú cambiaste muy bien de un personaje al otro, tanto que como dijo también Denise, yo tenía que mirar aquí el monitor y aquí parecía que había una edición y realmente lo estabas haciendo tú en persona. Me encantó y te veo en un programa de comedia, yo te veo en la televisión. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Ya escuchamos a nuestros buenos... Y la ganadora de esta primera batalla es... ¡Eres tú, Maciel! ¡Felicidades, Maciel! Recuerda que todavía falta por saber si el público en casa también te apoyó y continuó hasta hacia la semifinal. ¡Felicidades, esposa! Bueno, gracias a esta victoria... ¡Ay, señores! Tendrás acceso a tu celular por un día completito. ¡Eso no lo sabían, eh!